El impulso a la exportación en Aguascalientes es una realidad. La Secretaría de Desarrollo Económico puso en marcha la tercera edición del programa Fomento, Desarrollo e Impulso a la Exportación. El objetivo es incrementar la calidad y competitividad de las empresas locales, que ofrecen servicios a cualquier sector. Las solicitudes serán recibidas a partir de este 3 de febrero y hasta el 4 de marzo del 2022. Los beneficiarios contarán con herramientas didácticas y metodológicas de comercio exterior, además de subsidios hasta de $100,000 a fin de ampliar la oferta de las pymes. Al respecto, el titular de la dependencia, Manuel Alejandro González Martínez, informó que los recursos se destinarán a los conceptos de mercadotecnia internacional, oficinas en el extranjero, clasificación arancelaria, traducción de fichas técnicas, agenda virtual de negocios, cumplimiento de normativa de etiquetado y certificaciones, entre otras, además de la participación en ferias y giras internacionales, que se llevará a cabo antes del 31 de julio, y el tope máximo de apoyo es de $20,000. Para el registro de proyectos, puede visitar la página www.agsdigital.com.mx o bien solicitar información al número 449-910-2611 ext. 5915. Con edición de Alan Juvenal, Fernanda Granados, Quiero Noticias.